Muy buenas tardes compañeras y compañeros, mi nombre es Patricia Cruz Vinalay y represento la cartera en el Cineartiste de la Secretaría de Igualdad y Género. Para nosotros como comités y como integrantes del CEN de Cineartiste es muy importante el logro que hemos tenido de nuestra compañera Adriana. Para nosotros como integrantes también es muy importante el que se le vea a los trabajadores. Desde nuestros inicios y la creación de este sindicato siempre hemos visto por todos. No tenemos privilegio por nadie, al final y siempre seremos los trabajadores. Me enorgullece mucho pertenecer a esta organización como trabajadora y ahora como parte de la cartera de Quirada. Agradecemos desde este momento a todos nuestros compañeros y al equipo de abogados que siempre han estado con el licenciado Alberto Choperena. Seguiremos trabajando por ustedes compañeros, porque esto no se ha terminado. Todavía tenemos compañeros que debemos y tenemos la obligación de reinstalar. Sobre todo cuando se ven afectados nuestras garantías y nuestra parte laboral. Somos parte del Issste, somos la familia Issste y defenderemos nuestras carteras y nuestros trabajos. Agradecemos la confianza y siempre estaremos con ustedes. De eso no les quepa la menor duda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Augusto Contreras Estrella, trabajo en Turiste y soy Secretario de Actividades Cívicas y Deportivas del Sinadiste. Tuvimos el problema de dos compañeros que fueron despedidos injustificadamente. Se hizo la labor de tratar primeramente conciliarlo con la autoridad. Al no tener éxito tuvimos que subir más arriba y tuvimos que generar varios oficios. Para buscar su reinstalación pronta a los compañeros. Tuvimos varias respuestas por parte del Issste en donde claramente se nota la poca capacidad que tienen para poder atener este tipo de casos y hacer lo que se les plazca. Ya que no tienen bases ni sustentos para justificar sus despidos. Por lo cual vamos a tener que ir a las últimas consecuencias con ellos para poder redar el restablecimiento de sus trabajos. Ya que a todos nos afecta no tener un empleo y la capacidad de poder sostener a nuestras familias. Por lo cual el Sinadiste está con todas las ganas e instrumentos para poder ayudarlos para poder volver a ser reinstalados lo antes posible. Por lo cual esperemos que unidos podamos lograr este hecho. Con el apoyo de todos nosotros vamos a poder lograr que lo reinstalen y poder poner en alto el nombre del Sinadiste ya que cumple con todos los expectativos de sus agremiados. Gracias por ver el video.